¡Gracias! ¿Cómo decirte en esta canción? Decirte cuánto te amo Si eres mi luna, si eres mi sol Mi primavera en verano Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Eres poesía lírica de amor Quiero fundirme en tus brazos Romántica luna, mi noche de estrellas Cariño que mi corazón llena Na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na Vre, da me aparte una vez más Tenga de ti quiero estar Vre, da me aparte una vez más Hoy rila tir tu corazón Vre, da me aparte una vez más Tenga de ti quiero estar Vre, da me aparte una vez más Hoy rila tir tu corazón Vaya, a bien que damos ya A loquilla Sello indiscutible de amor eres tú Y apaño sin sombra de duda Resplendor que disipa la oscuridad Y amor que mi vida ilumina Vre, da me aparte una vez más Tenga de ti quiero estar Vre, da me aparte una vez más Hoy rila tir tu corazón Vre, da me aparte una vez más Tenga de ti quiero estar Vre, da me aparte una vez más Hoy rila tir tu corazón Vre, da me aparte una vez más 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 Tenga de ti quiero estar Vre, da me aparte una vez más Hoy rila tir tu corazón Eres el amor que me ha devuelto la vida Cuando fui prisionero me diste la salida Lavaste mis pecados, tu sangre al derramar Compraste así mi vida, no te podré pagar Hoy camino en poder y promesas del Cristo vivo Unción, potencia y gloria derrotando a mi enemigo Tu espíritu que inspira la letra en mi fregón Lama por tu palabra de aquel profundo amor Bre a me amar triunabesmas, ter cada evit gero estar Bre a me amar triunabesmas, o liratir tu corazón Re a me amar triunabesmas, ter cada evit gero estar Bre a me amar triunabesmas, o liratir tu corazón Gracias por ver el video.